Era fundamental tener este contacto no solo con el gobernador, sino también con la ministra de Economía, pero bueno, para ir avanzando, digamos, en lo que va a ser el tratamiento del presupuesto. Después de la convocatoria a la que no acudió la oposición por el tema de elecciones 2023, ¿se discutió algo en esta reunión? No, no hemos hablado para nada del tema electoral. El equipo de gobierno y también los legisladores del oficialismo estamos ocupados de los temas que son más urgentes para la comunidad y lamentamos mucho que la oposición haya adoptado una actitud de negarse al diálogo porque, digamos, el diálogo siempre es positivo. Podemos tener distintas miradas, podemos tener distintos abordajes, pero creo que los intereses del pueblo de Catamarca nos exigen a todos, oficialismo y oposición, hacer todos los esfuerzos necesarios para avanzar en la solución de los problemas de la gente. Y negarse al diálogo creo que es una forma de desentenderse de las demandas de la ciudadanía. ¿La diputada tiene conocimiento si el Ejecutivo tiene intenciones de extender el plazo de sesiones y llamar a extraordinarias? Mire, de esto no se ha hablado porque veremos cómo evoluciona el tratamiento de los proyectos que ingresen durante el periodo de sesiones ordinarias. Así que eso lo evaluará oportunamente el Poder Ejecutivo, porque es atribución del Gobernador, convocar a sesiones extraordinarias. ¿Es prioritario el tema de, justamente, el presupuesto 2023? Creemos que es una de las prioridades siempre a esta altura del año, lo mismo que la ley impositiva para el ejercicio próximo. Así que, bueno, avanzaremos sobre esos temas una vez que ingresen a la Cámara.